Y se ve como que es escasa, digamos, la participación justamente cuando uno habla de una nueva forma de hacer políticas públicas involucra la participación de los vecinos en toda la gestión de las políticas desde la definición de los problemas hasta la evaluación de las políticas razón por la cual la participación vecinal y los instrumentos o mecanismos que se creen para ellos resultan de fundamental importancia si uno piensa en un Estado realmente democrático de derecho. Es una parte esencial de la democracia y la elección de los representantes pero lo tan importante como eso es la participación de todos en la cuestión pública. Bueno, pero precisamente, o sea, uno ve, por ejemplo, la participación pública acá en Belvil, que puede ser un ciudadano, es concurrir a las audiencias públicas del Consejo Deliberante, donde ya no se concurre porque ya se sabe que el oficialismo va a tomar la decisión que se le mande, ¿no? O sea que no... vemos que no hay una participación realmente o no se permite de alguna manera tener una participación. Justamente creo que la deficiencia está en pensar en una participación masiva. Creo que tal como viven todas las personas hoy en día, con mucho tiempo dedicado a su trabajo, a su familia, es impensable pensar en un ciudadano muy participativo. Pienso que hay que buscarle la vuelta, buscar mecanismos que sean aptos para que pueda participar la gente de acuerdo a sus posibilidades, tiempos, recursos, conocimientos. No apegarse a los mecanismos tradicionales, tal vez como a las audiencias públicas, sino que buscar nuevas maneras de participar y tal vez en las cuestiones que a uno lo afecten más directamente. Entonces, tal vez construyendo redes en temas específicos, lograríamos un mayor involucramiento de la sociedad. A nivel general, la participación es escasa, digamos, no es un fenómeno puramente verduyense, es algo que se observa a nivel general. Aún en los casos en que se piensa que hay una participación alta, es mentira, es un porcentaje mínimo que la población participa. Creo que la falla está en una oferta de espacios participativos que no se corresponde con las necesidades de participación de la gente. Y justamente muchos mecanismos que hacen de la participación son un instrumento de legitimación, pero no de consulta y de opinión. Es decir, la opinión de los vecinos muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y creo que lo importante de la participación es que la gente sea escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta. Creo que el tema de las audiencias públicas pasa por ello, pasa siendo un monólogo de gente que participa, expone, pero nadie modifica nada en función de una audiencia pública. Bueno, pero acá ha habido casos puntuales, el caso, por ejemplo, de la renovación de la plaza, el caso del Banco Córdoba, que se ha sacado los mármores y se ha puesto mampostería. Y la gente todavía se está preguntando dónde están esos mármores de Carrara, que en su momento se sacaron. Se han levantado calles de adoquines, calles tradicionales de Belville, para hacer pavimentos. Y uno todavía se pregunta dónde están los pavimentos. La ciudadanía pregunta, se sigue preguntando. Y muchas veces nos preguntamos si tenemos alguna herramienta legal como para poder solicitar una respuesta, ya que esta respuesta nunca llega. Sobre todo cuando se nos toca algo que nosotros consideramos que es patrimonio histórico, ¿no? Sí. Bueno, yo no conozco específicamente estos casos cómo ha sido el proceso legal. Si estas decisiones han sido tomadas mediante ordenanza del Consejo Deliberante, pero en todo caso los ciudadanos disponen de instrumentos. Por ejemplo, pedir una audiencia. No sé si en el caso de Belville estarán reglamentadas, pero hay audiencias que pueden pedir los ciudadanos sobre temas de interés público. Más allá de eso, está la posibilidad de iniciar los famosos referéndum, es decir, un porcentaje de los ciudadanos puede pedir, digamos, participación en la sanción de una ordenanza con un determinado... Si esto fue por ordenanza, revocar esa ordenanza. Es decir, habría que... Por eso digo, desconozco los casos particulares, cómo fueron estos sucesos en Belville. Lo que pasa es que hay un desconocimiento ciudadano de los instrumentos de participación. Y más allá de eso, creo que hay un desinterés de las autoridades políticas de todos los municipios en que los ciudadanos conozcan qué mecanismos y de qué forma uno puede reclamar este tipo de acciones que afectan a los intereses generales de la población. Bueno, el desinterés es falta de conveniencia por parte de los... de las autoridades, digamos, ¿no? De que el ciudadano pueda tener herramientas legales, quizás, para poder solicitar. Sí, hay, por supuesto, que es, digamos, la lógica con la que operan los políticos, y en esto no varía según un partido político. En la mayoría de los casos es que quien obtiene el poder parece que no tiene necesidad de legitimar su gestión con la consulta de la gente y con la participación de la gente. Entonces, cuando abre espacios de participación, tiene que ver con espacios que pueda manejar y que le van a ser funcionales a sus intereses. Cuando sabe que la participación va a generar una respuesta contraria a sus intereses, no como otra. Entonces, son espacios que aún siguen siendo manipulados por las autoridades políticas. En este sentido, creo que es importante la formación de los jóvenes, de los ciudadanos, en las escuelas, en los partidos políticos, donde esto sea un aspecto fundamental que hace al ejercicio de los derechos. Es decir, el derecho ciudadano se extiende más allá del derecho total. Y me parece que el no ejercicio de estos derechos pasa por el desconocimiento. Y justamente para tener más conocimiento sobre este tema, ¿dónde se debe dirigir el ciudadano para poder conocer más sobre sus derechos? Y es difícil pensar, digamos, en instancias. Uno supone que todo esto es información pública, debiera ser de enseñanza obligatoria en las escuelas, por ejemplo, los chicos cuando tienen formación ciudadana o formación para la vida y el trabajo. Todos estos derechos ciudadanos son parte esencial de la vida. Y para obtener información, la verdad que por ahí, en el caso de ustedes no tienen universidades, pero sí tienen universidades en la región, en los partidos políticos, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, debieran tener información sobre estos temas. Todo el mundo debiera conocer la Carta Orgánica de Belville. Digamos, ahí está establecido y pedir las reglamentaciones y difundir por los medios, todos los que tienen posibilidad de difundir, digamos, ya sea por radio o televisiones locales. No solamente es dar información, sino también formar y por ahí este tipo de notas enmarcarlas dentro de qué en Belville. Es decir, la Carta Orgánica prevé una serie de mecanismos de participación sectoriales, individuales. Bueno, enmarcar estas informaciones alrededor de esto, que es formación para el ciudadano. Más allá de eso, uno podría pensar en alguna iniciativa ciudadana, alguna organización no gubernamental que se encargue de sensibilizar y difundir este tipo de institutos y explicarle a la gente cómo se usa, más allá de un acto o en ocasión de un hecho concreto. Pienso que uno, si no hay un lugar donde acceder a eso, tendría que, justamente, una de las formas es que está faltando esto, desde dónde podemos implementar un espacio donde estos instrumentos sean conocidos, accesibles y la gente tenga posibilidad de asesorarse. Incluso sería una buena idea desde el lado de las autoridades políticas, es decir, ellos tienen que dar cumplimiento obligatorio a la Carta Orgánica Municipal. Para la Constitución Provincial, razón por la cual estaría muy bien que dispusieran de un espacio donde los vecinos pudieran conocer cuáles son sus derechos en cada tema y qué instrumentos están a disposición de ellos para hacer reclamos, para pedir que se los consulte. Y si no, digamos, la otra cuestión es generar nuevos espacios de participación que tenga más que ver con las pautas culturales y la cultura negra social. Bueno, pensemos en qué tema la gente se interesa y de qué manera podemos participar en ese tema, más allá de las decisiones gubernamentales.